Suponer que existan píldoras antidepresivas supone previamente dilucidar la fenomenología de eso que llamamos depresión y que constituye uno de los términos más polisémicos y, por tanto, más confusos de esa enciclopedia que mezcla psicología común y neurofisiología. Más en concreto, antes de saber si se puede actuar contra la tristeza con una pastilla, habrá que dilucidar si la tristeza que a mí o a ti nos embarga cuando rompemos un amor, se nos muere alguien querido o perdemos un trabajo, es un sentimiento similar o cercano al sentimiento depresivo. Hola amigos de Invictus y bienvenidos al video de hoy. En esta ocasión recorreremos la actual cuestión del consumo de antidepresivos en nuestras sociedades occidentales y la falta de cuestionamiento respecto del malestar subjetivo. Recordemos para empezar que depresión, en principio, no es más que una palabra con diversos significados, y que cada vez que alguien la dice, no se refiere a lo que la supuesta inmaculada y objetiva ciencia identifica como tal. En este amplio espectro que incluye esta palabra moderna, también están los que, sin saber cómo, un día no pueden levantarse de la cama, lloran sin parar, y empiezan a ver toda su vida como una catástrofe de la que son culpables, y por ello, a reconsiderar si lo mejor no termina siendo la decisión más terminante. Ese problema de lo cuantitativo, que a determinado grado se torna en una diferencia cualitativa de depresión, fue resuelto por la psicopatología clásica, utilizando el término de depresión mayor según la cantidad y duración de los síntomas. Existiría para la psiquiatría una tectónica de los sentimientos, una pertenencia de los mismos a capas más o menos profundas, que clasificaría a los mismos en sentimientos vitales, psíquicos o espirituales, según perteneciesen al cuerpo, a la psique o al espíritu. Y no se trata de estigmatizar a la psiquiatría, sino de indagar en la lógica medicalizante que predomina en nuestra sociedad occidental, para poder pensar de dónde viene esa presión diagnosticante. La tristeza vital sería aquella que perteneciese a ese ámbito de lo corporal, y sería aquel estado que tenemos durante los comienzos de las enfermedades virales, caracterizado por la inhibición psicomotriz, la tristeza y el tedio, perteneciendo todo ello a lo profundo de nuestra biología. Lo esencial de esa tristeza es su carácter cualitativamente diferente de la tristeza psicológica. La tristeza de la depresión endógena no sería una pena como la del duelo pero más grande, sino una especie, dicen los clásicos, de monstruo psicológico, que no pertenecería al campo de la psicología, y que por ello no se parecería en nada a un fenómeno afectivo de una psique normal, sino que sería una mezcla de fenómeno físico-afectivo-cognitivo, y de ahí esa falta de comunicación y de resonancia afectiva que tiene el monocorde y reiterativo diálogo con un paciente depresivo. El interés de distinguir estas distintas capas sentimentales consiste en que los antidepresivos y su genealogía histórico-comercial consiste en un imparable avance que abarca todo el campo de los sentimientos, en donde el valor de uso de los antidepresivos es un fenómeno en el que la depresión pasa a ser un término que significa todo lo que le pasa a individuos en los más variados conflictos. En nuestros días, esa palabra se utiliza para definir el más variado abanico de estados anímicos. Desde el duelo a los dolores sin causa, desde los vicios de jugadores al ascetismo anoréxico, desde la vejez al parto, todo se rotula bajo la sospecha de depresiones encubiertas, y los antidepresivos pasan a ser fármacos a consumir por toda clase de pacientes. Es así que un insomnio o una historia de amor desgraciada puede arreglarse en la farmacia. O una vida atada a los mandatos familiares o estereotipos sociales se arregla con un uso cosmético del Prozac. De ahí que si uno lee textos psicofarmacológicos sobre antidepresivos, se verá inundado por continuas referencias a circuitos dopaminérgicos, a metabolitos noradrenérgicos y, cómo no, a una sustancia fundamental, la serotonina, supuesta responsable de conductas tan separadas como la queja dolorosa sin causas físicas, el suicidio o el juego y la comida patológica. Esa serotonina, supuesto mediador de conductas tan diversas, parece realizar el viejo sueño biologicista de reducir el lenguaje psicológico a la fisiología cerebral. La serotonina parece ser la llave más adecuada que como neurotransmisor, nuclea malestar anímico moderno y mercado farmacéutico. Siempre se apela a ella bajo el más diverso espectro de síntomas o problemáticas. Cuando me quejo o actúo, de todas esas formas estoy traduciendo un defecto de serotonina en algunos circuitos sinápticos, pareciera que tendemos a pensar. De ahí que a diferencia de la toma de una medicina de verdad, cuando los análisis así lo indiquen o la radiografía lo señale, el tomar o no tomar antidepresivos depende de la calidad de la queja. Es decir, según como le suene al médico ese estoy triste o el me duele, según de cuáles otras quejas se acompañe ese dolor central, dormir poco o mucho, estar más cansado por la mañana que por la noche, es lo que va a decidir una indicación u otra de antidepresivos. Y por lo mismo, de nuevo al contrario que en los fármacos normales que se tomarían mientras dure la infección, o de por vida, si es una diabetes de evolución crónica, es siempre la evolución de esa queja subjetiva, tras la toma de unas píldoras, el criterio decoroso en la continuidad o discontinuidad de la toma de estas píldoras. Pero entonces, si apelamos siempre al fármaco como modelo de sanación, o bien de cambio, lo cual en nuestra opinión es aún más grave, lo que tenemos es la despersonalización de ese malestar que, vaya casualidad, es subjetivo. Es en este sentido que, si nos quedamos parados en la hermenéutica e interpretación de la farmacología y la psiquiatría más clásica, perdemos la dimensión que, desde otras hermenéuticas, se proponen como modo de lectura del malestar subjetivo y, sobre todo, del malestar psicológico relativo a la depresión. Vale la pena traer aquí la referencia de un psiquiatra y psicoanalista argentino, que fue Enrique Pichón Rivier, que habló y propuso su teoría de la enfermedad única. En ella, plantea básicamente que la estructura de la melancolía es en realidad la única enfermedad donde cada estructura psíquica va a buscar por sus recursos deshacerse de esa situación depresiva básica y lo hará a través del yo. Resumidamente, lo que plantea es que la única enfermedad psicológica es en realidad la depresión y que todo el conjunto de síntomas que haya en una persona son intentos del yo para deshacerse de ella. Pichón Rivier equivale el binomio de enfermedad y salud con el de adaptación pasiva o activa a la realidad y con el término adaptación se refiere a la adecuación o inadecuación, coherencia o incoherencia, de la respuesta del sujeto a la realidad. Pero, ¿por qué recuperar esta teoría al hablar de antidepresivos? Porque desde este punto de vista, como también podríamos citar a filósofos como Heidegger o Sartre, se entiende que el sujeto es sano en la medida en que aprehende la realidad en una perspectiva integradora, en sucesivas tentativas de totalización y tiene capacidad para transformarla modificándose, a su vez, él mismo. El sujeto, desde esta hermenéutica, es sano en la medida en que mantiene un interjuego dialéctico con el medio que habita y no una relación pasiva, rígida y estereotipada. La salud mental consiste, entonces, en un aprendizaje de la realidad a través del enfrentamiento, manejo y solución integradora de los conflictos. De esta manera, se apela al mismo sujeto que denuncia un malestar subjetivo y a su posibilidad de acción, lo cual no implica que no pueda ser con ayuda de un fármaco. Pero no se recurre a la despersonalización y ausencia de posibilidad de acción, como sucede en la perspectiva medicalizante. Y no se trata de negar aquí bajo ninguna circunstancia un sufrimiento evidente en la subjetividad colectiva de nuestra era, sino de cuestionar la labor no inocente de la psiquiatría al objetivar el sufrimiento subjetivo y transformarlo en enfermedad. El fundamento de los neuroquímicos se vuelve falaz y científicamente refutable, ya que a la fecha no existe correlación comprobable verídicamente entre determinados procesos de neurotransmisores y la subjetividad de una persona. El sistema nervioso sigue siendo tan complejo que ningún médico puede proponer como verdad que una baja de neurotransmisores de serotonina sea causante de estados depresivos. Y esto porque aún sigue siendo imposible entender el proceso de cientos de miles de neurotransmisores. Para concluir, los antidepresivos se argumentan en una serie de experimentos y pruebas previas con animales, especialmente primates. Experimentos que son científicamente discutibles, puesto que hay una lejanía notable, para la suerte de los animales, entre conductas de animalidad y la subjetividad humana. Además, los protocolos de condicionamiento que se siguen en la experimentación animal son inexactos en su totalidad. No obstante, la psiquiatría, el discurso mediático y la propaganda de la industria farmacéutica, con su enfoque biologicista, han transformado meras hipótesis de la neuroquímica en verdades médicas colectivas. De esta forma, justifican la medicalización masiva de la subjetividad, a la vez que producen un sujeto que no busca ya en su ser en el mundo las respuestas a su malestar y a su situación subjetiva. La depresión, y no el sufrimiento subjetivo, es una patología que nace en la modernidad, y aún no tiene sustento científico que correlacione procesos neuroquímicos como la causa de la misma. Es evidente que en una persona deprimida, sus niveles de serotonina se verán afectados. Pero si seguimos tomando el problema por su efecto, en vez de preguntarnos la causa de ese malestar, difícilmente podamos echar luz sobre las raíces de esta problemática. Si no nos atrevemos a echar un vistazo a las condiciones de nuestra vida, a nuestras sujeciones a mandatos o ideales, a estereotipos o formas de vincularse, a la presión por la productividad que crece, difícilmente pueda recuperarse una ética donde reconocemos que tenemos poder de acción y actuamos en consecuencia. Michel Foucault dijo en su primer libro sobre la historia de la locura, el orden de los estados no tolera ya el desorden de los corazones, y por eso busca ordenarlos. Gracias, amigos de Invictus, por acompañarnos hasta aquí en el video de hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte si te ha gustado. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.